Las botargas en mi país Cuando ya te la sabes Cuando eres elotera Mijo, yo soy elotera Elotera pro Cuando vas por un café a Loxo Anda malito mi pa Cuando te enseñan español Cuando te dicen ¿Por qué no le enseñas español a tu novio? ¿Quién te dijo que no sabe? ¿No amor? Sí, sabo Cuando te pitan Asustando a mi mejor amiga con la bocina Cuando eres distraída Hola, ya pisaste la caca No, me pisaste la caca Piso la caca Cuando te la aplican Ya puedo acariciar Ya puedo acariciar Cuando andas amanecido Cuando andas de metiche Cuando vas a ver al Peter Parker Cuando vas al cine Vamos por un chesquito Nada más para refrescar el bañote Hola amigo Buenas tardes Me está cerrado Ah, sí, es cierto Disculpa Ahorita lo abrimos Mira Excelente Abrido Buenas tardes ¿Cómo estás? Excelente Muy bien Este chico es muy limpio Me das lo que viene siendo Un chesquito Chico, por favor Chico Nada más Sí, nada más Para refrescar Este ¿Poca está bien? Poca Cuando vendes aguas El mejor consejo Las graduaciones en mi país Cuando te encuentras al medio metro Las chanclas de mi compa Cuando te da el mal del puerco La cumpleañera enojona Me estuvieron pidiendo mucho Que pusiera a prueba este hack Que dice que lo único que tienes que hacer Para evitar una cruda los lunes Es decirle a tu amigo borracho Son sacador Que no Que no vas a tomar Porque es domingo Y que mañana se trabaja Y se irá sin problema ¿Será verdad o no este hack? Pues Pongámonoslo a prueba Entonces le comenté a un amigo Que fuera el domingo a son sacarme Le dije que no Y wow No lo podría creer Y espero que tú tampoco Al final nos pusimos muy pedos Y no fui al otro día a trabajar Y me corrieron Podemos decir que este hack es falso Cuando tienes mucha sed Eh carnal 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 5 pesos Aquí traigo ¿Me das un tranquillo de coca o qué? Sí ¿Te lo abro o qué? Sí, Simón Hombre Traigo un ch... Traigo un ch... De sed carnal Hombre date, date ¿Date? Estamos... Eh pero de volada Porque mi equipo está cenando Mamá le hice un huevito Está encarnado 5 pesos Hola Sí, güey Ahí está, gracias El perro loquillo Un ch... Perro loco Ya, mira El perro juzgón Cuando pasas por tu compa ¿Y cómo te llevas con tus amigos? Hola, buenas tardes Estamos buscando a quien quiere una prueba El que se suba Súbase por favor El que quiera una prueba ¿Quién? Ah, usted joven Gracias Buenas tardes Súbase Quede valiente Los rateros en mi país ¿Dónde me las puede enseñar? Aquí, pero no traigo nada, joven ¿Cómo de que no señora? Esa zona de pan No traigo nada Ah Eh, acompáñame su gusto De este lado Sí, te acompaño De este lado No, 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 no Los cines en mi país Cuando hace frío Cuando tu vecino tiene una cena Como cuando el vecino tiene una cena romántica Yo encordo Cuando quieres un regalo No gastes, mijo Prefiero los regalos hechos a mano Como unas botas Por ejemplo Cuando lavas la cobija del tigre La invitación de la posada Bueno, la empresa se llama Dual Y entonces hola a todos ustedes Hola de Faltistas Pues ya les van a hacer Su posada Eh Lleven a sus tóxicas Aunque se les enoje la morra Pues ya saben De la maquila Entonces Que se les va a poner brava Pero bueno Además el ingeniero cabra Andará Hasta el Partiendo regalos Y bailando con las El que no vaya De que rollo razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN